El Ayuntamiento de Boca del Río contempla la construcción de un puente peatonal en Ejército Mexicano en el que se invertirán cuatro millones de pesos. El alcalde Juan Manuel Luna Navascal informó que además se contempla el mantenimiento al Puente de la Amistad ubicado en la avenida Ruiz Cortines. El Puente de Ejército Mexicano sí será obviamente una obra totalmente nueva. Ya está en el plan de inversión, tiene un costo de casi cuatro millones de pesos, es usado para cruzar la avenida Ejército Mexicano, sobre todo por alumnos de las escuelas que se encuentran en la colonia Primero Mayo Norte. Y ha sido una solicitud muy puntual, entonces por eso lo incluimos en el plan de obras de este año. Señaló que continúa con el plan de obras municipales para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Por otro lado, mencionó que se trabaja en coordinación con las asociaciones de padres de familia de los planteles educativos para reforzar los operativos de seguridad por medio de la Policía Municipal. Bogarríese a la cámara para imagen del Golfo, Laura Morales. Bogarríese a la cámara para imagen del Golfo, Laura Morales.